El pasado 2 de julio, la Red Mexicana de Política Exterior Feminista dio sus conclusiones y reiteró lo necesario que es tener una política exterior feminista que apoye en la región, también conocida como PEF, esto a través de una conferencia ministerial. La mayoría de los países con política exterior feminista forman parte del norte global, sin embargo, su reciente aparición en el sur abarca países como México, Chile y Colombia, con los cuales se tiene esperado que se fortalezca esta tendencia a lo largo de los próximos años. Durante la conferencia se tocaron temas importantes para la PEF, como lo son la justicia fiscal feminista, ya que de acuerdo con la Cepal, en Latinoamérica 3 de cada 10 mujeres viven en pobreza y 1 de cada 10 en pobreza extrema. Otro de los temas fue los derechos sexuales y reproductivos, ya que América Latina sigue siendo una de las regiones más restrictivas en leyes de aborto, pues son 9 países que aún lo prohíben totalmente. Finalmente, el acceso a las justicias, para que se logre que la diversidad de mujeres sean escuchadas desde sus contextos, realidades, historias e identidades, disminuyendo la impunidad. Asimismo, Paulina Rivera, integrante de la Red Mexicana de la Política Exterior Feminista, sugirió que estos países deben promover una PEF que desmantele opresiones estructurales, las cuales se construyeron hace años. Jalisco TV Noticias, Montserrat Pozos.